La esquina de la Mar y Gacel luce hoy aires diferentes. Lo que antes fue un vertedero, ahora es el lugar del nuevo parque Florentino Morales. La obra ejecutada por la empresa de comunales tuvo su concepción desde la oficina del conservador de la ciudad de Cienfuegos. Esta es una obra que ya incluso desde antes del 200 aniversario se venía trabajando. Y no habíamos tenido concreción en su ejecución. A partir del año pasado nosotros comenzamos a dar los primeros pasos. Elaboramos la tarea técnica, la oficina del conservador realizó un nuevo proyecto, es decir, modificaciones al proyecto inicialmente aprobado y nos permitió entonces eso, trabajarlo. Un sueño que siempre tuvo la oficina del conservador, un sueño de los habitantes de la localidad y los representantes del gobierno, inclusive del partido, era darle un remozamiento, por lo menos a esta esquina de 35 y 46, que lo pedía a grito porque era el basurero más grande que podía haber en la ciudad, cerca hasta del Prado, una cuadra de... Y eso fue un reto que tuvimos y la verdad que se ha logrado. Cuando aún restan labores civiles por concluir, se espera sea este un punto de encuentro para la comunidad cercana que agradece el cambio. A partir de ahora, restablecer las tres o cuatro cuestiones que nos quedan aquí, aquí quedan acciones de jardinería por realizar, aquí queda revisar el tema alumbrado que pusimos inicialmente insuficiente y lo vamos a revisar. Y bueno, del muro, que sí lo vamos a continuar definitivamente, contamos los recursos para eso, esperamos que terminando mayo nosotros tengamos el muro restablecido del lado de acá. El Parque Florentino Morales es una de las obras que se proyectó por el aniversario 205 de la fundación de la ciudad. Regalos de sus habitantes a la memoria del más importante compilador de la historia cienfueguera. Alien Armas Enríquez, Notizur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!